Estás viendo el curso básico de elaboración de cerveza de No Soy Normal Cervecería. Todos los vídeos que conforman este curso podés verlos en una lista de reproducción que te dejo el link más abajo en la descripción del vídeo. En esa lista están todos los vídeos del curso ordenados desde el primero hasta el último, podés verlos cuando quieras. También podés ver todo el curso completo y gratis en nuestra página web que también te dejamos el link en la descripción del vídeo. Empecemos con el tema de hoy. Bienvenidos a un nuevo vídeo de este mini curso de elaboración de cerveza. En este vamos a aprender a limpiar. No se salteen esta parte porque es fundamental para lograr una buena cerveza. Cualquier cervecero con experiencia con el que hablen les va a decir que la limpieza es una de las partes más importantes del proceso. Todos ya sabemos lo que es limpiar. En este vídeo simplemente les quiero mostrar con un ejemplo qué tan profunda e intensa tiene que ser la limpieza de todo el equipo de elaboración de cerveza. Entonces de ahora en más cada vez que yo les diga que tienen que limpiar algo y desinfectarlo me refiero a que tienen que hacerlo de esta manera con esta intensidad y con esta profundidad. No se los voy a mostrar cada vez que limpie algo porque si no el curso va a durar el doble de lo que debería durar y no me parece necesario. Así que vamos a verlo una vez y cada vez que ustedes limpien lo van a hacer de esta manera. Para empezar voy a limpiar este jarrito que siempre lo uso en el proceso. Así que lo primero que vamos a hacer es enjuagarlo si pueden con agua tibia. Vamos a repetir en un enjuague por lo menos tres o cuatro veces. Esto nos va a ayudar a limpiar la parte más gruesa, digamos, de la suciedad. Yo siempre lo limpio un poco a mano por si tuviera algo pegado. Y listo, con eso ya está enjuagado. Lo siguiente que vamos a hacer es limpiarlo con detergente. Cualquier detergente y cualquier esponja sirve. Así que colocamos. Y acá, ojo con esta parte. No vamos a limpiarlo como si estuviéramos limpiando los platos así nomás y lo enjuagamos y ya está. No, vamos a limpiarlo bien parte por parte. Así que empecemos. Vamos a empezar por la parte de arriba. Vamos a seguir por la parte interna, que es la más importante. Toda la vuelta. No se dejen huecos sin limpiar. Asegúrense que limpien todo. El fondo. Y listo. Con eso ya tenemos limpia la parte interna. Vamos con la parte externa de la misma forma. Si bien la parte externa no suele estar en contacto con la cerveza, siempre vale la pena ser meticuloso y limpiar todo. Bien. Y por último la parte inferior. Suficiente. Vamos a volver a enjuagarlo tres o cuatro veces. Para quitarle todo el detergente. Y ya está. Bien. Y recién ahora ya tenemos este jarrito limpio. Háganse la costumbre, igualmente, aunque lo limpien muy bien, de hacer una inspección visual antes de considerarlo 100% limpio. Sí. Simplemente véanlo en algún lugar con buena luz y fíjense de que no tenga partículas pegadas, suciedad, etc. Esto está bien, así que ya lo voy a considerar limpio. Otra cosa que siempre, en general, vamos a hacer es desinfectar las cosas que usemos en el proceso de cocción. Sobre todo las que intervengan en la parte fría del proceso. Recuerdan de la parte fría lo que viene del hervor en adelante, porque ahí es donde se producen las contaminaciones y ahí es donde es más crítico desinfectar. Vamos a desinfectar siempre, pero sobre todo tengan especial cuidado en la parte fría. Así que lo que voy a hacer es desinfectar este recipiente con el aspersor de alcohol 70 que armamos. Vamos a desinfectarlo así, por fuera también. Y listo. Ahora ya lo consideramos limpio y desinfectado. Entonces yo ya les puedo afirmar, después de haberlo limpiado y desinfectado, que si en este momento usamos este jarro en el proceso, ninguna fuente de contaminación va a provenir de este jarro. Otra cosa que hay que limpiar siempre es la manguera. Es un poco más difícil de limpiar porque no podemos meternos dentro de la manguera. Por fuera sí la podemos limpiar. Y la forma de limpiarla es la misma que les mostré recién con el jarro. Primero la vamos a enjuagar. Vamos a limpiarlo un poco a mano. Después vamos a limpiarla con el detergente y la esponja. Tómense el trabajo de hacerla bien y limpiarla bien. Enjuagan de vuelta. Recuerden la inspección visual. Fíjense que no tenga restos de nada. Esta está bien. Y para desinfectarla por fuera, simplemente alcohol 70. Con eso ya nos aseguramos que la parte externa de la manguera ya no va a transmitir contaminaciones. Pero nos queda la parte interna. ¿Cómo hacemos para limpiarla? Bueno, en este caso limpiarla con detergente es un poco más difícil. Lo que sí podemos hacer es enjuagarla directamente. Y por eso lo recomendable es esta manguera apenas se usa, apenas se termina de usar, enjuagarla en el momento. Porque no queremos que le quede pegote adentro. Entonces vamos a suponer que recién la acabo de usar. Termino de usarla y lo más rápido posible vengo y le hago circular agua por dentro. Apretando la canilla de esta forma, le hacemos circular agua por el interior. Y de esta forma eliminamos la suciedad que tenga en el interior la manguera. Por supuesto que si ustedes, por ejemplo, se le olvidan sucias de un día para otro, este método no va a eliminar la materia orgánica pegada en la manguera. En este caso van a tener que limpiarla con detergente y ahora les voy a mostrar cómo pueden hacerlo. Bien, una vez que la tienen enjuagada, se escurre bien. Y lo que sí pueden hacer es desinfectar la manguera por dentro. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a tomar el spray y vamos a meter alcohol 70 adentro de la manguera. Y como pueden ver, el alcohol 70, bueno espero que se llegue a ver, el alcohol 70 ocupa una parte de la manguera. Entonces si nosotros movemos la manguera de esta forma, vamos a lograr que el alcohol esté en contacto con toda la superficie interna de la manguera. Y de esta forma hicimos que todo el alcohol desinfectara todo el interior de la manguera. Y así queda perfectamente limpia y desinfectada. ¿Qué pasa si nos olvidamos la manguera con cerveza adentro o no la limpiamos de un día para otro? Lo que sea que haya pasado, que haya quedado sucia y un simple enjuague no la limpie bien por dentro. Lo que vamos a hacer en ese caso es sumergirla en agua con detergente. Entonces vamos a tomar por ejemplo un jarro como este. Entonces lo que podemos hacer para limpiar el interior de la manguera con detergente es colocarla, succionar por la punta de la manguera y llenarla de detergente y dejarla sumergida. Lo haríamos de esta forma. Introducimos la manguera, que se vaya enroscando en el fondo. Pueden hacerlo en un recipiente más grande si quieren, no tiene por qué ser algo así. Y una vez que está, succionamos para que se llene. Y de esta forma la manguera queda toda sumergida y todo el interior también queda con detergente. Entonces de esta forma la vamos a dejar reposar de un día para otro por ejemplo y ahí eso va a ayudar a que afloje la suciedad interna de la manguera. Una vez que haya pasado un día, más o menos, ya podemos sacarla y hacemos un enjuague como el que hicimos recién. Enjuagamos todo el exterior, enjuagamos el interior y la manguera queda limpia por dentro y obviamente no se olviden después de hacer eso, inspección visual y desinfectamos tanto el exterior como el interior como les mostré recién. Por último, la limpieza de la botella. Esta parte también es importante porque ustedes van a recibir botellas en los primeros kits y después van a poder reutilizar estas botellas. Entonces de una cocción a otra van a tener que limpiar las botellas usadas. Primero que nada y diría que es lo más importante a la hora de reutilizar botellas es apenas se consume, ustedes esa misma noche, ese mismo momento en el que consumen la cerveza cuando se vacía la botella, se acercan a una canilla le ponen un poco de agua, aunque sea una vez tienen que hacer esto. Sacuden y vacían y ya la dejan a la botella lista para después limpiarla. Pero es importante que al momento de consumirla se enjuague por lo menos en ese momento porque si no después se termina pegando en el fondo y es muy difícil de quitar y esa botella queda prácticamente inutilizable. Así que punto número uno, apenas la consuman denle aunque sea una enjuagada rápida como para eliminar los restos principales de cerveza y levadura. ¿Cómo sigue el proceso de limpieza de la botella? Bueno, la botella sí o sí va a estar en contacto con cerveza adentro durante bastante tiempo mientras esté gasificada, por ejemplo. Entonces acá no nos va a quedar otra que aflojarle la suciedad de alguna forma. Lo vamos a hacer con detergente. Vamos a colocar una gotita nada más. Con eso es suficiente. Vamos a llenarla de agua. Lo más importante es el fondo de la botella. Pero por lo menos vamos a llenarla hasta la mitad. Idealmente la vamos a llenar toda. Yo la voy a llenar toda. Vamos a taparla. Y así como está, con agua, con detergente, la vamos a dejar reposar por lo menos 24 horas. Este reposo va a hacer que el detergente actúe y afloje toda la suciedad. Una vez que hayan pasado esas 24 horas, vamos a tener que sí limpiarlas esta vez. Y para eso voy a usar el cepillo que va a estar incluido en el kit. Primero que nada vamos a abrir esto. Vamos a vaciar un poco nada más. Voy a dejarle una parte para usarla con el cepillo. Entonces introducimos el cepillo. A veces cuesta un poco meter estos cepillos porque son un poco grandes para estos picos. Ahí va. Y listo. Una vez que el cepillo está adentro, agitamos un poco. Y con paciencia vamos a limpiar todo el interior de la botella. El interior incluye la parte de abajo, que es donde más suciedad suele quedar. Así que procuren limpiarlo bien también. Y listo. Y listo. Y listo. Y listo. Y listo. Y listo. Perfecto. Una vez que tengan suficientemente limpia la botella, vamos a usarla. Vamos a vaciar el detergente. Vamos a hacer una inspección visual. Miren siempre el fondo como para ver que no tenga nada pegado. Miren las paredes. Y si ven que no tiene suciedad, ya pueden enjuagarla. Vamos a enjuagarla de la misma forma que enjuagamos todo, tres o cuatro veces. Colocamos un poco de agua. Y repetimos. Perfecto. Una cosa que pueden hacer es olerla y ver si tiene esto olor a detergente. Si tiene solo olor neutro, olor como si fuera agua, es porque ya está. Y esta ya está. Por otro lado tenemos la tapa. La tapa se pueden ayudar con el mismo cepillo para limpiarla. Usen agua, usen la esponja, usen detergente, usen lo que necesiten para limpiarla. Denle el mismo tipo de limpieza que le dimos a todos los elementos. Límpienla con ganas. Y por último, obviamente viene la desinfección de la botella. Esto si quieren pueden dejarlo para abajo para que se escurra bien el agua un rato. Y una vez que el agua se le escurre, llega la hora de la desinfección. ¿Cómo se desinfecta? Obviamente con el aspersor. Desinfectamos la parte externa. Y la parte interna. Esta es una forma de hacerlo. Van tirando con trabajo y van girando. Le ponemos la tapa. Queda bastante alcohol 70 en el fondo. Entonces agitamos para que desinfecte bien el fondo. Desinfectamos bien todas las paredes. Pueden girarla si quieren. Y la tapa. Esto si ustedes quieren, lo pueden guardar así hasta la próxima cocción. O hasta la próxima vez que tengan que llenar la botella. Y les va a quedar bien bien desinfectada. También pueden vaciarlo si quiera. Por ejemplo, si quisieran vaciarlo ahora, pueden tirarlo o pueden reutilizarlo. Dado que generalmente los cerveceros usamos muchas botellas, a veces es deseable recuperar este alcohol 70. No se puede recuperar indefinidas veces porque va perdiendo eficacia. Pero pueden recuperar unas cuantas veces. Entonces algo que pueden hacer. Es tomar el aspersor y volver a introducir el alcohol en el interior. Y así no desperdiciamos tanto alcohol. Procuren escurrirla lo mejor que puedan. Pero tampoco es problema si llega a quedar un poquito de alcohol adentro de la botella. De hecho, la cerveza va a tener alcohol. Así que no nos vamos a preocupar demasiado. No la enjuaguen ahora, ¿sí? Porque si no, le van a estropear la desinfección. El agua que viene de la canilla tiene muy poquitas bacterias, pero tiene. Así que no la enjuaguen. Y así la botella ya queda limpia y desinfectada. Bueno gente, ya sabemos preparar alcohol 70. Ya sabemos cómo hay que limpiar todos los elementos. Usando esta misma técnica, vamos a limpiar absolutamente todo. Las ollas que usemos, los bidones que usemos para fermentar. Todo lo que esté involucrado en el proceso, lo vamos a limpiar de forma rigurosa. Ya estamos listos para ver el equipo y empezar a hacer la cerveza. Vamos a eso. Vamos a hacer la cerveza. 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 Gracias.